Deja que apaciente a sus ovejas Vamos a despedir al pastor Los pastores a Belén Corren Los pastores rotos Que le vaya bien, pastor Vaya No salió bien las ovejas, pastor No, no se olvide de las ovejas negras El pastor siempre se queda intentando regenerarnos Trata de traernos nuevamente al redil Pero pues no Yo creo que a los otros sí Para mí sí está más complicado ¿Por qué para ti es más complicado? Porque, bueno, a mí me gusta hacer humor negro ¿Qué tan negro? Bien negro De lo oscuro Un chiste así, un chiste así negro Negro así como el hoyo Así como mi suerte Como el hoyo negro, por supuesto Que se vaya el pastor porque si no me voy a arder No, no, no El pastor está más que acostumbrado El pastor viene y le hace un pastorejo Sí, sí, sí Esa es su misión en la vida Por supuesto Acomodar a la gente que va por el mal camino Entonces O sea, nosotros Y la de los entornados Los comediantes no es el contrario Es meter a la gente por el mal camino Pero es que aparte de todo Acuérdense que ese Cristo dijo Que iba a venir por los, este Por las Por los malos No por los buenos Claro Entonces Yo me mantengo de este lado Ese no era el coco ¿Qué tal es todo bueno? Ah, no A mí no me enseñaron ¿Ese era el coco? Ah, sí es cierto Esa era la policía Con eso me decían, ¿no? ¿Te portas bien? El señor del costal Cuando yo estaba chiquita Mi mamá decía No, tu mamá Que era muy perro O sea, mi mamá Aparece todo que me quedan en el costal No, yo Qué bueno que no me tocó tu mamá Gracias, señor Hay más dinero Y me parece que cuando dicen Que la servadilla el coco Que me lleve, señor ¿Traducción? Que se lo lleve el coco Que quiere que se lo lleve el coco Que se lo lleve el coco No, no, no El coco no Oye, pero el señor del humor negro Nos iba a decir Cuantar un chiste de humor negro No, yo digo Bien negro Negro como el hoyo Y debe ser más divertido Que se lo lleve el coco Que se lo lleve Jesús, ¿no? Seguramente O sea, yo me imagino Uno se lo lleva el coco Y llega ahí a un lado Un club súper exclusivo Novia Y la mejor comida El mejor alcohol Drogas Orgías Cosas que Ahí ya me convenciste Que me lleve el coco Con esa última Ya lo hicimos Nada más Si le vamos a pedir A la población Que ya no manden A nadie a la chingada Sí, pero Ya no cabemos Ya no cabemos Por favor Ya no vayan a Ahora entienden Yo pensaron Que venían a la chingada Se vinieron de a varios Por eso Yo soy colombiano Entonces yo vengo Desde el puta A la chingada ¿Qué dijo? Desde el puta Es que en Colombia En Colombia Cuando uno dice Que se va a la chingada Es que se lo llevó el putas Ah, no Nosotros cuando nos vamos De putas Vamos porque no nos Alcanza la nana Tenemos un chingo De amigos mexicanos Que seguramente Van a querer ir para allá Que me sigan Nomás les dices Putas y miren Chinga Patitas ¿Para qué las quieres? Efectivamente Como estaba la señora Que llega un día Con su novia Y la novia Así bien pinche enojada Así de Estoy Que me lleva la chingada Y que es que Ay mi vida Pero mi amor ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pero es que me lleva La rejita Amor Pero no me digas Amor Que la chingada Bueno ¿Pero qué te pasa? Es que estoy hasta la madre No tenemos dinero La devaluación La crisis económica Y tú no me ayudas Tú no haces nada Hija de la Ya sabes Imagínate Cómo se la puso O sea Pues de todas las que dijo Se cayó en la última Te fijaste Yo te voy a ayudar En lo que tú quieras Dime nomás ¿Qué quieres que haga? De puta te vas a meter Cabrona De puta De puta Y entonces Pero de puta ¿Cómo? Así tal cual Como andas Te puedes vestir Cabrona No necesitas hacer Ya quedaste lisa Es más Quítate un poquito De maquillaje Tú desayunate Y ya Ya eres Porque además Acuérdate que En esta época Las mujeres ya no se maquillan Se rezan Se ponen así como Una plaza de maquillaje Pues ahí va la señora Y dice Oye pero yo no sé Cómo es esto O sea Cómo voy a cobrar Cuánto voy a decir Que No te preocupes Que yo te voy a decir Yo aquí te voy a Te voy a asesorar Yo siempre voy a estar Dirigiéndote a tu lado Y llega el primer cliente No pues que cuánto Por un Este Pues por Por un acostoncito Oye amor Que cuánto le cobro Por un acostoncito Dile que 300 No pues 300 No pues no me alcanza Este Bueno Y si es nada más Así de La puntita Nomás un pedacito Un pedacito Nomás un pedacito La puntita Oye que así Nomás la puntita Cuánto Este Dile que 200 No pues tampoco No me alcanza Una cojita de teta Y Y Y Una mamadita En cuanto me alcanza Me sale Entonces Dile que 100 Y ya para persirnarnos Ándale Persílese Con Con el señor Este Dile que 100 No pues que 100 Pues bueno ya Ya llévelo Y dice Baja Los pantalones Tremenda Cosa Una cosa Impresionante Así de esos Como el humor negro Así De ese tipo De ese tamaño De ese calibre La situación Y entonces dice Este Ay Bueno la mujer Estaba así como de Guau O sea Que barbaridad Todo emocionada Creo que en su vida Había visto algo Semejante Porque era Semejante ¿Verdad? Como la de nosotros Ajá 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 Si no Yo me la vi Pero Tú estabas Tú estabas Ahí Me está rascando la punta Te da Comenzar Cuidado No te la vayas A pisar Te voy a ser acrupado No por nada Le dicen El trípode No por nada Le dicen El trípode Ay yo pensé Que bueno Mejor no Pues ya Entonces le dice La señora ¿Sabes qué? Espérame tantito Que Le mando un texto Al maldito Le dice Oye mi vida No sabía que le podemos Prestar 200 A este cabrón Golosa Golosa Y ya Carajo Muy bien Muy bien Me ha pasado Todo el tiempo Golosa Golosa ¿Qué tan golosa Son? ¿Qué tan golosa Son sus? ¿Ustedes son Solteros Casados Viudos Y vosotros Yo llevo 18 años De casado Ok Tengo Tres hijas Mujeres Ok Por eso Es que Poca Carly Ni sirve O sea ¿De qué sirve El tamaño Si no? Te levanta Como soldadito En mecha Nomás tres O sea Nomás tres Nomás tres Nomás Pues Y acá No Yo soltero Soltero Si Me gusta Me gusta Usar las redes sociales Para Ay yo pensé Que iba a decir Yo también dije Que te gusta usar Que no No Yo también dije ¿Qué? Y las redes sociales ¿No? El señor del chiste Este En vez de condones Usaba empaques De pan Sí No Constanes de café Pero acá el señor Renes Imagínate Ustedes Ustedes Se encajarían bien Malpensando Deberían unirse al club Un día Un día que nos inviten Pero nunca nadie Nos ha invitado Están invitadísimas Tienen que ir A nuestro próximo show Que es Septiembre Platícanos de su show Platícanos Sí Yo estaba platicando Pero no lo dices Hablándome de monday Por fin Si con el meme Si Empezaron a hablar ahí De la señora Dama de compañía Y pues Puta Era puta Era puta Sí Era puta No era dama de compañía Era puta Pero continúa Nuestro show Se llama Jaja Está Se presenta Todos los domingos El segundo domingo De cada mes En Bad Dog Theater En Blur Si lo buscan ahí Por social Cerca de Ossington ¿Cierto? Exacto Blur y Ossington Es un Es un Es un antro Porque el teatro Es un antro Súper chévere Sí Dijo antro Porque los mexicanos Le dicen antro Sí, claro Y Es una hora de show Somos seis comediantes Hablamos de las penejadas Que nos pasan a todos los inmigrantes En Canadá Y que nos ha pasado en Toronto Pepe habló un poquito De 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 No, no, la vamos a acabar Lo que pasa es que no somos muchos bolivianos Acá en Canadá Entonces no es muy común encontrarse Con bolivianos Para los oyentes, Bolivia Si no saben es un país conocido por tres cosas También son videntes Televidentes No videntes Todos son bienvenidos Bolivia, teletubes Eso no, eso no a queridos hermanos Ya se fue el pastor Es que todavía siento su aura No me deja El lugar se siente muy sagrado Sacúdeme Laura Sacúdeme Laura Sacúdeme a ustedes Como nosotros no lo vemos Y nada de que Ni siquiera amigas somos Yo apenas nos acabo de conocer Y ya quieren sacudir Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué haces? Pero eso es como de Al pastor, vénganos en tu reino Pero eso nos cuesta tanto decir Hagase señor tu voluntad Bueno Son muy pocos bolivianos Son muy pocos bolivianos Y por eso lamento bolivianos Continúo Bueno, pues si Bolivia es un país Conocido por tres cosas Bolivia Hay mucha altura Estamos la capital más alta del mundo Bolivia hay Casi como Toluca Sí, en Bolivia hay mucha droga Casi como en Toluca Casi como en Toluca Tenemos la mejor cocaína Casi como en Sinaloa No, es de Colombia Es de Colombia No, es de Colombia Tiene mucha cocaína En Bolivia En Bolivia Yo aprovecho para decir Que lo está diciendo Boliviano La mejor cocaína Es la de Bolivia No la de Colombia Pues me han dicho Me han dicho Yo nunca he probado No sé Ahí sabrán Mis amigos Conocedores Que como es la verdad No sé Pero ¿por qué me miras a salir? Yo pura Yo no sabía Yo el verde es vida Y nada más Yo el verde es vida Y nada más Puro amor y paz Y herva no procesada La pipa de la paz Sí, claro La pipa de la paz Por supuesto Entonces Bueno, la tercera La tercera cosa De Bolivia Ah, ¿no? ¿Ya iban tres? No, era Iban dos Iban dos Esa es por Tres A Tres A Tres punto A Tres A Inciso B La tercera cosa Es El mar Las playas más lindas del mundo No están en Bolivia Ok, ¿no? Porque no tenemos mar ¿Qué es lo que se va a hacer? Ok El mar lo perdimos Hace más de 100 años En una guerra con Chile Gracias Chile Gracias Chile Saludos a los Hermanos chilenos Que aseguran tener este programa Porque los chilenos Hablan otro idioma Pobrecitos Los chilenos sufren Porque cada vez que ponen En Google Chile O sea, les aparece Salsa Sí, exacto Nadie los entiende Nadie los entiende Nadie los entiende Saludos a los chilenos Saludos chilenos Y bueno Si no sabían que Bolivia No tiene mar No se sientan mal Hay gente en Bolivia Que no sabe Que no tenemos mar Te lo juro Por Dios Pensé que ibas a decir Pues casi que casi Pues un país sin mar No tienes madre ¿No? Tienen unos sombreritos Bien chidos ¿Así? Sí, los bolivianos Tienen unos sombreritos Bien chidos Seguramente Hay de todo ¿Cómo estaba? A veces le serviría Uno que otro A mí me sirve El sombrerito Ya para que ya A estas alturas Salud muchachos Salud Salud No crean que es agua Aquí les damos tequila Para que se este Para que se empiecen a soltar ¿Y blanco? Yo ya estaba por preguntar Este programa Tequila blanco Sin tequila Y sin De la hierbita Si no Terrible Ni siquiera Casta colombiana No, así no nos jodemos Así no nos jodemos Nada que Nada se la suavizamos Así se la secamos Bueno No la tenemos Pero Allá Es de producción Porque yo no tengo Ferente de producción Aquí nos tienen A dieta Oye Hablando de dietas Yo ya me tengo Que poner a dieta Ya lo habías dicho No, pero no estábamos Nuestros compañeros A ver si En algún momento Le digo No wey No te pongas abierta Si estás irreverente Mi marido quería Que yo le ayudara a trabajar Porque pues ya sabes La crisis y todo eso Y me dijo Ponte entonces Esos mayoncitos De flores Este Para que Te vayas a trabajar Y entonces yo Que me pongo Los mayones floreados Y muy ¿Y qué te digo? Pinche pixelada De flores O sea Que la florea Las margaritas Oye Las margaritas Se florearon Oye Tu marido Te veo que te la hayan floreado Las margaritas Si te gustó Como quieras Es que me Yo no Escúchame Me dio no Acurruca Legis Legis floreados O sea Tú sabes Que las gordas No nos vemos bien Con leggis Y floreados Menos Entonces ¿Qué pasó en la flor? Sí Sí Se pixeló Y las margaritas Se miraron Así De este tamaño Pinches margaritas Pero no Eso no es que estés gorda Lo que pasa es que la ropa de mujer Se encoge rapidísimo Verdad que sí Muchas ternitas Que entran en la noche Sí Exacto No el detergente Ese es detergente Más cuando hay flores Eso se encoge El doble de rápido Eso lo dice la universidad de Bolivia No pues el detergente Le debería de ayudar ¿Tú no ves que es quema grasa? Sí Acción Acción Es verdadero arranca grasa Ay me voy a comprar unos kilitos de eso A lo mejor sí funciona No pero pinches de eso O sea No de plano No No había poder humano Que me hiciera poner los flores Es más En ese momento No sé qué vas a decir De trabajar A ponerme dieta Güey Hasta yo no hubiera escogido Cuando Cuando una mujer se pone Cuando una mujer gorda Como yo Comprenderé Se pone Leggings floreados Se pone en moda La maldita primavera de Yuri Ay el puto karaoke El puto karaoke A ustedes les gusta el karaoke Sí Nos encanta De hecho vamos a tener un karaoke Sí Vamos a tener un karaoke Pronto 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 Sí Ustedes cantan En la ducha Usted canta también Yo canto Échese una canción Miren Quien está el micrófono No pero es que es parte de mi show Canto y hago bailes eróticos Ah Con tubo Sí Sin tubo Con tubo Sin tubo Depende el lugar pues En el sillón Es una vez que dijo hace rato Que tenía tripié El señor le ayuda El señor le ayuda con el tripié Él las calienta Él las calienta Él las calienta Yo las atiendo Servicio en combo Ah Por eso es que llegamos los dos Servicio dos por uno Exactamente dos por uno Oye yo sigo esperando el chiste negro Tan negro Como el coño negro Como el coño negro Ya se quiere saltar al negro Ya se quiere saltar al negro Está bien Salto de garroncha Pues ya tenemos el tripié Le traigo al negro Y es el show completo Exactamente Bueno y donde podemos ver El show de desnudos Un poquito Pero ya estoy acostumbrado A que me escupan de todo Es parte del trabajo Parte de la life Cobro más por eso Ah sí A ver platícanos Cómo está eso O sea todo es parte De la presentación Con el tripié Todo es parte Claro Odio Saltícalo El que no muestra El que no muestra No vende Y el que muestra Además salemos Ea chavos Sí el que muestra Demasiado Tocadlo gratis Pónganse abusados Déjame ver Quien está conectado Nadie está conectado Les vale madre Decidimos que Anibetar producción Y los valió madre Si no Literal No Creo que este Ana Vallejo Está haciendo otro programa En vivo Y por eso ahorita Nos mosqueó el asunto Aquí Me salieron moscas Bueno Entonces Están en el Back Dog Back Dog Theater El perro malo El teatro del perro malo A ver repite conmigo Back Dog Theater Ok sí Que no es lo mismo Que el Back Door El pinche perro malo El pinche perro malo El teatro del pinche perro malo El teatro del pinche perro malo Y Blue El segundo domingo De cada mes ¿Por qué el domingo? Porque como Somos comediantes Pribíparos O sea Para quien no le sienta Como dijimos Somos lo contrario Del pastor que se fue Entonces Viene bien domingo Para tratar de Después de misa Pero es que sabes Que los domingos No te puedes poner Ni siquiera una buena peda Porque la verdad Es que Como que no Exacto No sabes Por qué no hacemos los domingos Porque todo el mundo Hoy es lunes Entonces Por lo menos Que se vayan a la puta cama En vez de irse a la cama Diciendo Uy Mañana es lunes Que digas Mañana es lunes Pero esta mierda Estuvo buenísima Cabrón Otra vez Repítelo Repítelo Que lo repite ¿Qué dijo? Sí Por eso lo hacemos los domingos Ok Pero es una obra Es súper divertido Es fácil De llegar allá Sí Sí está muy fácil Yo he estado ahí Es un teatro chiquito Pero súper padre Exacto Es súper padre Tiene su bar El ambiente es muy chévere ¿Venden tequila? A ver Hablan ustedes ¿Venden tequila? Por supuesto que sí Hay tequila Hay cerveza Estamos nosotros Estamos nosotros ¿Qué más necesito? Lo mejor El trípode Está arriba de Es más O sea Puedes Irte temprano Entras Te compras un par de chelas Abajo Este Luego subes Te echas otro par de chelas Ves el espectáculo Sales Te echas otro par de chelas O sea Ya llegas bien pedo a tu casa O sea Si no te ríes Te empedas igual O sea Sí Sí O sea Bueno Es un buen domingo Exacto Ya me convencieron Con la segunda Ya estuvo toda madre Entonces Entonces este domingo No En septiembre En septiembre Tenemos un show Tenemos dos Tres shows pendientes El de septiembre El de octubre Y el de noviembre Ok Genial En diciembre No trabaja nadie Entonces no Septiembre Ocho de septiembre Cae el show Ok Ocho de septiembre Está acordadamente invitada Ahí vamos a Ahí vamos a caerle El ocho de septiembre A ver el Ha 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 Show Nos pueden seguir En la página de Instagram De Malpensando Es Arroba Malpensando En ¿Dónde más? En Facebook En Facebook En Instagram En Instagram Que ya lo dijimos Y ahí están todas las Ahí están todas las O sea Una vez más También estamos en Instagram En Twitter No sé Así Seguramente Es que el Twitter Es solo para política Bueno Nada más están en lo de Malpensando O tienen también Su página De Ja 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 Bueno Si lleguen Si lleguen El hashtag Ja Ja Se dice Ja 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 No L-O-L L-O-L Ahí también Van a encontrar Todos los posts Que hagamos De Ja 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 Con H O Ja Ja En español Con J Con J ¿Sabes qué? En español A ustedes A ustedes les ha tocado Que les pregunten Es Ya 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 De verdad Se ríen Ya 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 Y te dicen No mami Socialmente A mí lo que me habían preguntado Fue Sí 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 Y de verdad Se ríen Ya 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 Bueno En Brasil Se ríen Ya 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 Bueno En Brasil En Brasil Aguantarse Aguantarse una mujer Por más de 10 años De casados Les voy a enseñar Ah Les voy a mandar A mi marido A lo mejor Ya como se queca Exacto Exacto Ni aguanta nada El güey Les voy a Les voy a Les voy a Les voy a contarlo Lo que es de la vida Después de los 40 Que ya más de uno sabe Que no es fácil Porque nosotros no sabemos Que van a los 40 Sí Para que se pongan Lo que es lo difícil Que es ir a un bar Después de los 40 ¿No? Que ya las viejas No lo miran a uno Que no solamente Por ahora con la bartenda Las viejas Las viejas Valga la aclaración O sea Pero pues es que depende Que van a saber O sea Las viejas son mujeres Para los colombianos Valga la aclaración Bueno también para los mexicanos Bueno yo para que Quiero ver viejas Sí o sea Nosotros como para qué No Hablo de los hombres A los 40 Obviamente Ah Antes eso es para hombres No 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 Para el like Es para todos Es para todos A todo el público Yo no como nervioso Hay Hay también mujeres Y eso que no nos hemos Contado mucho No Lo que no nos gusta Ponerlo A ver A ver Haganse para allá A tu postre Yo todavía no empezaba No empezaba mi baile erótico Y vamos a ver Qué se pone nervioso Súmete Mira aquí está la mesa No doli la barra No sé No sé si aguanta el trípode Este nada No pegues en la mesa Porque puedo ser ahí En los micrófonos Lo tengo Hasta la madre Yo creo que está bien contento Que leje Su micrófono El día de hoy No vamos a mandarle Un saludo Por supuesto A Ana Vallejo Que nos está viendo Desde donde quiere La veciúnica La veciúnica Está bien Nos salió de la fregada El campeón Gracias a aquel Listo Fabio A ver Este Saludos a Laura Gómez Deportes en Tacones Imagínate ese programa Está chidísimo Deportes en Tacones ¿Les tengo que traducir? Chidísimo ¿Saben que sí? No yo sí Ok Genial Poca madre Está muy bien Está muy padre Poca madre Poca madre Está poca madre Chingón Chingón Así Me quedé pensando ¿Cómo le traduzco eso en boliviano? Yo se lo puedo decir en colombiano ¿Cómo se lo traduzco en boliviano? De la puta De la puta Laura Gómez Este Está viendo el programa Laura Gómez tiene un programa En 12.9 TV Que es Deportes en Tacones Está genial La verdad es que tienen que verlo Claudia Francis está con nosotros ¡Hola, Claude! Saludos a mi carnal Este Arriba las águilas Las águilas de Filadelfia Juan Luca Este No, no, no Las águilas de Filadelfia Mi hermano es fan de las águilas de Filadelfia Entonces ¿Qué son las águilas de Filadelfia? ¿Ese es el símbolo de las águilas? Sí Mira No, de Chiva por fin ¿Qué significa? Es 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 Para que viajan Tienen unas rendijitas así No ven Es más Sabes los chinos que hacen tanta pinche reverencia Te saludan y te hacen reverencia Yo ya descubrí por qué los chinos hacen reverencia A ver güey Es que primero te escanean Es 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 La neta Si si lo hacemos Pero uno lo que no es Ya te iba a preguntar Ya te iba a preguntar No, claro, claro Si lo hacemos Sí lo hacemos No, no, no No, no Es así Y todo Se ponen pinches garabatos Así todos los coreanos Los chinos Los japoneses Es que son dibujitos No, siempre se las estamos mentando Por eso es más fácil Uno aprende Uno aprende a escribir desde los cuatro años Porque ya solo hacen un pajarito Exacto, ya Y listo Yo tengo muchos amigos que saben hacer pajaritos También Sí Yo Yo voy a decir algo más fuerte Todo Dígalo, dígalo Aquí todo se vale Este programa lo van a ver gente adulta Así que todo se vale Échalo, échalo ¿Quién te deja ver? Yo también tengo muchos amigos que saben Que se hacen muchas pajaritas también Los este ¿Qué dijo? ¿Cuál es que son las pajaritas? Si alguien deja ver a sus hijos este programa O sea que poca madre, la neta Sí, no O sea Eso es como Se puede considerar como abuso infantil Pero totalmente Sí En este momento Por eso él trajo su playera No demoran, no demoran Exactamente Ahí dice Este Contenido explícito Contenido explícito Que se pongan las pines Que no deje ver a su chamaco Este programa Porque Lo puede perturbar No demoran llegarnos De la UPP aquí Señores A ver, entonces Ahorita platíquenos Más o menos Que platican ustedes En su C Entonces Yo sé que tienes algunos amigos De los cuales te tienes que cagar Aparte de la salpicada Aparte de la salpicada No, yo tengo Tú sabes Ustedes Tienen unos amigos Todo el mundo tiene ese amigo En la vida Que es mejor que uno Las viejas por ejemplo Siempre tienen esa vida Que quieren ser ella Porque está más buena ¿No? Entonces La ven en la calle Exactamente La ven en la calle Hola mi vida ¿Cómo está? ¿No? Pero cuando la hacen En el Instagram Mostrando sus ads Esta perra Y hue puta Mostrando sus ads Mondria Ojalá se caiga Y se le rompe una pata Sí, sí Y uno de tipo Y uno de tipo Se le desinflen La chicha y falsa Exacto Y uno de tipo Siempre tiene El amigo que tiene El carro que uno quiere O el trabajo que uno quiere O la vieja que uno quiere ¿No? Y uno también Cuando uno ve a la vieja En el Instagram Él dice Uy como está buena La vieja de este bobo Y hue puta ¿No? Yo si tengo una amiga Si parece nopal ¿No? Por flaco Valentín Me mozo Entonces ¿Cómo puede tener Esa vieja? Exacto ¿Me entiendes? Es útil Pero no es capaz De admitirlo Uno nunca lo admite Y nada de eso Y además Uno siempre tiene Ese amigo Que es el que se cree Mejor que uno Que aquí lo llaman El plazwan ¿No? Que cuando tú Te acabas de ¿Qué tienes contra ellos? ¿Por qué? No, no ¿Sabes qué tengo contra ellos? Que yo soy uno de ellos ¡Bien! ¡Ya se mató! Ahora resulta Que eres el mejor Que eres el acá No, la verdad Hay gente que dice Que encontrarse Comiendo una fiesta Es peor que encontrarse Con el jefe en el baño Después le ha cagado Es en serio El problema es cuando Cuando tragas frijoles Y entonces tienes que Cagar en la oficina O el baño está ocupado Y sientes que ahí viene O sea, por lo menos avisa ¿No? Por lo menos Se dice Ay, güey Y todo fuera que fuera De esos que son así Un vapor Un aire ligero Que sale por el agujero Exacto El olor le echas la culpa a otro Pero viene con chisguete Pero De esos que traen toda la orquesta Imagínate nada más No, bueno Está muy, muy, muy complicado Por eso hay que usar El baño de discapacitados Completamente de acuerdo O el familiar O sea, que ese chiquete Es de los discapacitados O sea, que ese chiquete Acuérdate Y ahí lo vengo O sea, pero ustedes No les caga Uno se siente Ahí me van a decir Que nunca lo han usado No Uno es Entrar al VIP O sea, hay más espacio Yo sé que todo el mundo Tiene derecho Pero, por ejemplo Una mierda que me caga a mí Es que los putos Para que abren discapacitados Normalmente la mierda caga En todos los supermercados Hay cincuenta Ya no hay ni siquiera diez Hay como cincuenta parqueadores Discapacitados O sea, vamos a llegar al día En que no va a haber Parqueadores Para gente normal No, ya son No, yo por eso me pongo ahí Pero pues es que Imagínate Discapacitada No hay cualquiera Cabrón Discapacitado Yo con esta nariz Y no me han dado El ticket Discapacitado Es que ahí Es otro Tipo de discapacidad Yo Bueno, yo me justifico En el trabajo De usar el baño De discapacitados Porque no hay discapacitados En el piso Pero me da risa Como cuando uno quiere Usar el baño Y alguien lo está usando Y uno se molesta Es como que Mierda ¿Quién está usando el baño? De discapacitado ¿Quién es este? ¿Quién es el hijo de puta? ¿Quién es el hijo de puta? Que está usando el baño discapacitado ¿Quién es el cojo? Ciego, mudo Sordo, mudo Y apúrele Y apúrate Y apúrate, cabrón Que voy yo Vas, cagas Y dejas tu aroma Para el discapacitado Que viene detrás de ti O sea Aparte Se está jodido No, después de eso Y ahí Queda discapacitado Ahí quedas discapacitado Y saliste Por favor No aprendas el dicho Saliste pendejo Saliste pendejo Sí, que sales así todo Sí, no, de acuerdo Pero bueno Entonces ¿Qué pasó con el chiste negro? Bien negro Nosotras insistimos ya Tienen que ir al show Para escucharlo Para escuchar el chiste negro Bueno Ok, escuchamos el chiste negro Mientras, acuerdo del chiste negro Vamos a ir a un corte comercial Porque si no O sea ¿De qué vivimos? De qué vivimos O sea Ya no se nos ocurren Ahorita más pendejadas Entonces Déjanos hacer una recarga Y regresamos Seguimos en festivales Con Obleas and Waffles to go La mejor forma De endulzar tu paladar Ahora nos encontrarás El 16 y 17 de agosto En el Burkest Fest Y el 24 de agosto En la lechona javeriana Creada para todos los egresados De la universidad javeriana Y sus familias en Canadá Queremos que conozcas Con más cercanía Los sabores de Colombia Junto a tu familia y amigos Hola Yo soy Tadota A, Dr. Stacy I'm Dr. Stacy Cooper I'm the author of Heal Your Health And I have a special offer for you I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan Which is a non-invasive tool To see how your body's functioning on the inside Before signs and symptoms show up To receive $50 off the scan Simply mention Rosemary Sanchez And the program El Blando and Tere Mojeras Talking Between Women And this way you will receive $50 off Hi, my name is Vicky Chapari I'm a realtor I have the chance to meet families every day And help them For me it's really important to know my client And know the expectation that they meet And building a relationship, a friendship Buying, selling, or even renting Is one of the most important financial decisions And even emotional So it's so important to know each other And to trust each other And we start working together To my client I have a wonderful group of professionals That I work with As a lawyer, mortgage broker, home station, painters And I love to provide that information to my clients as well Ya regresamos Pinche anasaltó Contrabajo se escaló la silla Pero llegó Lo logró Muy el tiempo Yo sé Es que entra el vallero discapacitado Y sale a propulsión al chorro Y no dejo cerrado Que fue lo peor Es que el metamucil sí funciona A nuestra edad No, oye, esa etapa A nuestra edad Ya me acordé Oye, me comiste frijoles, ¿no? Sí Sí ¿Cómo sabes? Sí, no Sí, no ¿Cómo lo sabemos? Sí, ya todos sabemos Con chorizo Sí Y tocino Que además de comediante soy vidente No bueno Bueno, oliente, más bien Exacto No bueno, qué pedo con esa cagada Oigan, muchachos Platíquenos de malpensando ¿Qué es malpensando? Bueno, malpensando es un club de comedia Que iniciaron dos comediantes muy buenos Que se llaman Juan Cajado y Estefan Dyer Hace, creo que fue hace unos tres años Si no me equivoco Y abrieron una oportunidad súper buena Para la gente latina Porque, pues, o sea, en Toronto Y en Canadá y en Norteamérica en general El tema del stand-up comedy es súper conocido Sí, claro Y es muy bueno Pero nadie había se tirado a hacer cosas en español En serio Entonces ellos empezaron a hacer comedia A ellos Y le dieron como un vuelco a ese proyecto Y montaron una escuela Que era a la que pertenecemos Pepe y yo Y putas O sea, ha sido Una Amaputa Muchas putas No, se puede que empezar a repartir tarjetas No, es Putas y van a llegar muchas Muchas putas No, es una escuela Es una escuela muy buena Es A mí como me engancharon Pues fue Salte de tu zona de confort Y putas Putas Todos Pues hay de todos Para todos Para todos los gustos Empezando Empezando por Estefán y Juan Así es que uno lo engancha Y así Bueno, te engancharon No, a veces Uno les dice Haz algo Que te saque de tu zona de confort Atrévete a hacer algo Que te saque de tu zona de confort Y es una buena forma Para los que quieren mejorar su oratoria en público Para los que quieren perder el miedo a hablar en público Y para los que quieran mejorar su dicción Uno dice No, yo no soy chistoso Yo no sé hacer comedia Pues ahí uno aprende No, no se trata de ser chistoso ¿Nunca se te ha metido el calzón? ¿Quién? ¿Durante la comedia, güey? ¿Nunca se te ha metido el calzón? ¿Nunca se te ha metido el calzón? ¿Durante la comedia, sí? ¿Entre ¿Haciendo el show? ¿O sea, físicamente? No, no, entre los dos cachetes ¿Nunca se te ha metido el calzón? No, te acaba de pasar eso ¿Nunca se te ha metido el calzón? Sí, yo pienso Déjalo que eso Déjalo que eso Se te mete el calzón Y eso te saca de tu zona de confort Pero en chica Exacto Entonces ¿De acuerdo? ¿O sea, como para qué ¿Para qué tiene uno que ir a la escuela? ¿No te mete el calzón? ¿Es que de qué esperas a que se te mete el calzón? ¡Hombre! ¡No, es que no te esperas! ¡Hombre! ¡No te esperas! ¡No, más de no! ¡Y después de tres años! ¡Más de una va! ¡Más de una va a las calzas! ¡Durante la comedia! ¡Porque el mundo nunca se le metió! ¡Hombre! 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 Van a encarcelar a Juan este mejor O sea Van a meter a la casa Minimo va a promocionar a Malpensando y mañana lo van a sellar ¡Clausulado! ¡Clausulado! Imagínate Ana Chelas Gente con los calzones abajo Y gente con tripié O sea, si hay que ir O sea, sí, la verdad es que sí Sí suena como que te vas a salir de tu zona Se los dije, chicas Se los dije No, es muy bueno Bueno, uno empieza Hay tres niveles en la escuela Tú estás en el primero Yo no puse el primer básico Nunca aprendí a leer Ni escribir Me echaron del kinder Porque no sabía dibujar No, pues hay tres niveles Y nosotros nos graduamos de los tres niveles Y queríamos seguir haciendo comedia El formato es que uno pasa la clase Son seis semanas, siete semanas Y uno se gradúa y hace un show Como grabación Ah, esa es su graduación La graduación es su show Porque ya no podemos hacer el show Sí Es donde ahí se ve Te da pena Sí Pánico es en el Sí, así Sí, pero ya también hay micrófonos Te pones pálida, amarilla No, no, güey Ya siempre estoy No, no, no No sé siquiera porque venía Sí No, pensé No, no Así somos los orientales Así somos los orientales Los coreanos Así somos todos los de mi familia No, pero qué mejor cosa que perder el miedo haciendo un show de comedia Verdad Mucha gente lo hace por eso Porque le tiene pánico y va y lo hace y hace el show O sea, hacer llorar es fácil Tú cuentas una historia Sí, la verdad Si le pegas a tu marido y le hiciste llorar Y yo Quiero aclarar que ningún asiático ha sido lastimado En este programa En este programa Más que esto Aquí no se maltrata a nadie en cámara Aquí no se maltrata a nadie delante de la cámara Ustedes pueden testificar que detrás de cámaras Mientras pasaron los comerciales Aquí todo estuvo tranquilo Todo, todo tranquilo Y nadie la cagó Incluido a mí un pastor antes de Ana Antes de Ana, no, nadie la cagó Nada más Ana No, por eso ya me van a poner la paloma Dos pasos y la cago Dos pasos y la cago Ale, sola le estoy cagando Pinches palomas cagonas, ¿verdad? O sea, y luego la gente dice Ay, te cagó una paloma, te cagó una, este No, que te va a dar plaga Qué pinche suerte Qué pinche suerte Suerte de mierda O sea, a quién chingado se le ocurre Que eso es buena suerte O sea, que te cague la paloma O sea, a ver que te cague a ti, pendejo Como que te caiga un rayo Ay, qué buena suerte Qué pinche suerte Eres único en 10 mil pendejos Qué bendecido, hijo de puta ¿Por qué no me saco la lotería, chingado? Sí, exacto ¿Por qué me tienes que cargar la pinche paloma? O sea, tú está bien que te cague la paloma A menos que te haga pipí un perro No sé Eso sí, ya está muy cabrón Sí, bueno, sí Bueno, le píjalo nada más, güey O sea, no, ¿dónde te lo encuentras? Ya, o váyate o... Mira, en Bolivia, en Colombia Hay perros callejeros, ¿existen? Sí, habemos muchos Todavía, todavía ¡Perro! Cálmate, cálmate Está sudando Yo pensé que ya se habían adoptado No, no me lo has adoptado Después de 18 años no me has adoptado A mí me ponen un platico en la entrada Todos los días Hasta que vaya Todavía está en entrenamiento Y con croquet Y con croquet Yo también estoy en entrenamiento Mi marido trata y no miento Así yo Sí Esas son todas Esas son todas De verdad O sea Todas Uno tiene que aprender Todas las vidas Le hacen creer a uno Que uno sea el putas En ese minuto y medio ¿Sí o no? Ah, las putas son ellos Esos son sus cinco minutos Esos son sus cinco minutotes De placer, güey Ojalá mueran cinco Exacto Todas Todas rogarían Porque mueran cinco Además Está un pinche presumido O sea Él es el amigo Cuando mi mujer la pregunta Que cualquier Que hace ella Cuando termina de hacer el amor conmigo Dice Pues acabar Pregúntale si puede apagar la luz Apagar yo sola Porque qué más Ay no Yo la neta Cuando estoy muy casada Le digo Ay me soy muy chodia Para estar juntos Por favor Sí Está muy cabrón O sea A veces uno está cansado Sí El trabajo El programa Los hijos O sea Uno no puede No y ahora Que es que El orgasmo Si ustedes pueden pensar El orgasmo Es lo más injusto del mundo Para el hombre Ah, ok A ver Porque es que Las putas viejas Pueden durar Seis días del orgasmo En cambio uno Ojalá Ojalá el orgasmo De nosotros Fuera como un video Ir a mirar Después de tres chelas Y ahora entiendo Por qué sacaron La plaza No Ahora entiendo Ahora todo tiene sentido ¿Por qué encontrar A alguien Que fuera tan rápido? Tú tienes que encontrarte A alguien Que valga la pena Porque si solamente Has estado con putas viejas Pues depende Cuánto les pagues Entonces O sea Pero si encuentras A una mujer Que valga la pena Ya me estás hablando Como el pastor Esa es la voz Ahora que tengo que rezar Y que siga mi camino Ahora usted penitencia Que siga mi destino Pero tú no fijas Qué camino Tú dile que sí Hablando de penitencia Y ahora que ya se fue el pastor O sea Esa gente Que hace penitencia Y va y pide milagros A la iglesia Y se van arrodillando Quítame el dolor Padre mío Quítame el dolor Y ahí van arrastrando Los pies sangrando Y tú dices No mames O sea A ver Permíteme Cálmate O sea ¿Por qué quieres que te quiten El dolor Y tú te faje las dos O sea Que pinche pendejada Los milagros Siempre van a llegar El pastor Pues párate Exacto Pues párate pendejo ¿Quieres que te quiten Pare de sufrir Pues párese usted pendejo O sea Como por qué ¿Verdad? Pastor Si lo queremos Si No No Lo extrañamos Si está Esa es un humor Este Si Este Si Este No Nunca No O si no es verdad ¿Será que no es verdad? Ya no Después de lo Yo les voy a platicar Lo que pasa Una vez Es más Es más Porque no lo vuelven a castigar Si hay Si hay fieles del pastor Que se quedaron viendo este programa En este momento Están viniendo para acá Y nos van a luchar Siempre hay más que se queden Porque ya saben Que la siguiente vez Tienen esperanza La siguiente semana Llega y nos renuevas No hay problema Exacto No La verdad es que dije una cosa Que no estuvo muy bien Dicha Solo una Ya no te arrepientas Porque ya no Ya me lo he grabado Así que lo he grabado Ahí sí como dice la Biblia Lo he hecho pecho Isaías 20-20 Pero está en el minuto número 50 No, no es cierto Pero hay algo que se llama karma Y se pronuncia Te chingaste Hasta la fecha la novia del pastor También está en la Biblia Isaías 14-20 Te chingaste Te chingaste Y estamos bien preocupados Hemos perdido el apetito El sueño Las ganas de reír No, pero al menos Se quedaba Y nos tomaba como ejemplo ¿Qué es lo que no debe usted hacer? ¿Qué es lo que no debe usted hacer? Esto grabas todos los jueves Todos los jueves a las 8 de la noche Esperemos que nos sigan ¡Claro! Y ellos y el pastor Para que se caigan de risa No se van a pedorear Porque no somos frijoles Pero se pueden cagar de risa No se queda como ese día Yo les aviso Un frijol le dijo otro frijol Pues a mí me dijeron Que iba a haber comida Por eso vine Pero hasta ahora El agua y fría Toma su tequila Toma su tequila Toma su dieta El agua y caliente Para que no se le pixelen Los leggings de flores Es un pecado Pero peor que los leggings de flores Pero te tiene traumatizada Los leggings Peor que los leggings de flores No, imagínate como Debo a su marido Si es que está traumada Si su marido se hagan los magos ¡Hombre, hombre! Hasta yo me siento mal Se quedó traumada Porque no lo pudo sacar de pobre No lo pudo sacar de pobre Lo peor es que ya tenemos La imagen de los leggings así Con flores en la cabeza Y te los quitas Y iban a quedar como tomates Reclin Sí, no Las flores se marchitan Se marchitan Primero Son pequeños botones Te metes los leggings así Con pinche calzador Así Flor de otoño Te metes los leggings Las margaritas flores Te quitas los leggings Pichas margaritas Margaritas Es terapia en grupo Es terapia en grupo Exacto Terapia en grupo Para todo el mundo Los leggings que tienen Impresiones de animales Nada más Hay que cuidar Que por favor Si se van a poner leggings Con impresiones de animales No pese usted más Que el animal que se va a poner En los leggings Porque si está muy seguro Exacto Se explica todas las hebras Que uno ve en la calle No, es que además O sea Inclusive Sabes que en los semáforos Hay cámaras fotográficas Cuando te pasas un alto O sea Tú pasas por eso Y la cámara se activa Así O sea Te toma la foto Bueno De hecho Un alga de una mujer gorda No cabe en una sola foto Entonces Pues en serio Lo que dices Esto es muy cierto Porque es que Uno va al metro Y a veces Encuentra unas viejas En esos de leopardos ¿No? Que parecen como Rinocerontes Psicodélicos Como elefantes Como elefantes Psicodélicos Exactamente Exacto Eso debería De ser causal De multa Definitivamente Sí, claro Contaminación visual Si tuvimos gente Que nos vio Este Vamos a levantarle Salud a Belia Romo Que dice que Ja, ja, ja Ja, ja, ja Dete pa'l show Belia Este La taza La taza Salud, Kelsey Gracias por vernos Ivonne Munera Este ¿Quién es Ivonne Munera? Ella es nueva Se fueron al baño Los comerciales Y se fueron a cagar Y a echar un pedo De río Aunque sea Se derrita Casi nos matan aquí Pero miren Baje un kilo Luis Luis Sangarita dice Que inmigrar Lo saca uno De la zona de confort Y eso que no me quiten La cabeza Gracias Luis Eso es cierto Sobre todo Cuando lo haces Ilegalmente Cuando te cruzas La frontera En tren Eso es salir De la zona Eso es salir De la zona De confort Eso sí es un pedo Pa' que veas Eso sí es una cagada También Un pedo y una cagada Totalmente juntas Muy bien Luis Saludos a este A mi hermanita Del alma Este Gracias Porque nos Nos hacen creer Que tenemos más audiencia Entre mi mamá Mi hermana Mi hermano Vamos a salir De la Erika El perico El perico También le pones el iPad A ver chicos Platícanos más De sus compañeros Es que ya se acabó El promo Pero no importa Ya nos cortaron Estamos cansados De tal jajaja Ya que jajani Que jaja Bueno Tenemos a Virginia Castillo Que nos habla De lo interesante Que es ser mamá Surfista Surfista Nos habla Tenemos a Nova de la Pola A Nova de la Pola Que nos cuenta Lo que es Ser soltera Después de haber tenido Una relación larga Y buscar pareja en Tinder Y a decir piropos Feliz Feliz Es la mujer más feliz del mundo Ok Pero Vanessa no Que es nuestra compañera Y ya Vanessa odia a todo el mundo Y los colombianos Odiamos a Vanessa Porque Imita un acento colombiano Horrible No lo hace Espectacularmente Correcto ¿De dónde es Vanessa? Vanessa es venezolana Y se avienta El acento colombiano Es que yo me enteré Que teníamos acento Después de oír a Vanessa Acerca Cuando se veían en el espejo Esta gran pendeja De dónde sacó Que los colombianos Tenemos acento O sea Tenemos a Armando Armando Hernández Armando Armando ¿Dos qué? Dos minutos ¿Dos minutos? Dos minutos Se los cortan ¿Qué son los mexicanos? En dos Se los cortan Váyanse Porque en dos Se los cortan Virginia Dijimos Virginia 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 ¿Virginia si es Virginia O no? No, no, no La Virginia Se habla de La Virginia Cuando tuvo Cuando tuvo a sus bebés Trataron de volverla a Virgen Otra vez Pero el del marido Le dijo No dejen No me la vas a dar Virgen Por favor Es Virginia No Virgen No Ah, ok No Virginia Que no fue Virginia Aunque a veces Uno después de De tener bebés Y pasa el tiempo Y uno Ya sabes que uno Pierde un poco de esa No, pero ya no regresas A su lugar No, no, no O sea No, no, no El Niágara es poquito Se me canta boquetón Sí, no, no, no Sí, no, no O sea Está cabrón O sea Imagínate El tamaño de una estandilla El tamaño de un limón O sea No, sí está muy cabrón Ya no regresa Ya no regresa Lo que Se fue Se fue Sí Amigos Muchas gracias Por haber estado con nosotros En Humor Consentido Muchas gracias a nuestros invitados Gracias por la invitación Gracias por la invitación Muchísimas gracias Esperamos vernos pronto por aquí Digan a sus compañeros Que nos vengan a visitar Pero claro Que todo es con Vamos a mandar al resto El combo Con pomadita Y con Con su positor Bien decente Nosotras Que caigan bien Exacto Que no les cueste trabajo Bueno Que no la caigan Que vengan a nuestro programa Saludarnos Que no duele No se les olvide Muchas gracias 8 de septiembre Back Dog Tear Se van a Se van a diarrear Así como van a de la risa Vayan por favor Y nosotros nos vemos El próximo jueves Perfecto Sale Bye bye Gracias por estar con nosotros Gracias amigos